El huracán Milton se debilitó el martes a categoría 4 mientras avanza peligrosamente rumbo a la costa oeste de Florida, donde se prevé que toque tierra el miércoles. Según advirtió el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Milton es un huracán extremadamente peligroso, con vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora. El organismo y las autoridades de Florida insistieron en el nivel de alerta, pese a que Milton se degradara de la máxima categoría 5 a 4 después de pasar cerca de la península de Yucatán en México la noche del lunes. Allí provocó intensas lluvias, fuertes vientos y oleaje, pero sin reporte de daños mayores. Milton es el segundo gran huracán registrado en el Golfo de México en dos semanas. El huracán Helen provocó al menos 230 muertos en el sur de Estados Unidos. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, insistió este martes en pedir a la población que evacúe las zonas de peligro ante el riesgo de la pérdida de vidas. La alcaldesa de Tampa, Jane Castor, enfatizó al decir a los pobladores que si eligen quedarse en una de las zonas de evacuación, morirán. El Centro Nacional de Huracanes advirtió además que Milton puede provocar una fuerte marejada ciclónica en la costa oeste de Florida a partir del martes por la noche. Y en Tampa, el nivel del agua podría aumentar entre unos 2,4 y 3,6 metros sobre el nivel del suelo.